Solo yo y el que me hace reír Con tus pistolas y ese ojo flasheante Deberías prepararte mejor Porque mucho no vas a durar Y con esto comenzamos Aquí muestro mi determinación Para poder ir, para poder acabar Igual que tus amigos que ahora ya no están Pero tipos como tú solo mueren Ven a mí y trátame con Matisse si te atreves Vamos, ahora todo está bien Vamos, es un asesino Ahora te adelantas y lo intentas Pero por dentro sabes que acabarás mal Puedo decir que estás cansado y lo sé yo Seré la que gané esta vez De esfuerzas y vas a perder Sabes que el dolor es divertido No es lo más, yo me divierto contigo Porque realmente esto no es lo que parece Yo estoy hecha de amor Amor, amor Amor Hecha de amor 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 Es mejor que pares Debe terminar Sigues diciéndome esas palabras Y no puedo entender Incluso si renunciase a mi ataque No seré La misma de siempre Porque tú me vuelves loca Ahora te adelantas y lo intentas Pero por dentro sabes que acabarás mal Con paciencia todo terminaría fácil Pero yo muestro determinación Sabes que hice a todos huir Bordados están y sigo aquí Voy a luchar Para matar Ese es tu destino Si yo estoy Hecha de amor 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 Si más fuerte que tú Hecha de amor 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 Si más fuerte que tú Amor 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 Gracias.